Hoy día martes 6 de diciembre, cállate negra que me desespera Desespera Esta negra, esta malera, no la dejen entrar a esta negra que viene a vender tamales Uy, ya que te la voy a ahorcar Llamen al loquero, lllamen al loquero Bien, vamos al hecho, pues se ha causado controversia La llegada de este grupo fue de calle 13 o 14, no sé 13, 13 13 ya, calle 13 que se portó el cantante bastante grosero con el público Llega tarde y todavía Y la gente va a tallar, ahora es Susana Vaca la ministra para que pidan disculpas, dice ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que René pida disculpas? Así se lo pide la ministra Susana Vaca Yo no sé, yo no lo creo porque este negrito me hizo Pero son amigos, son bien amigos, yo creo que sí, puede surtir efecto Vamos a ver entonces a doña Susana que ya está con René ahí, vía microondas René, doña Susana Atrévete, métete un troncho, destápate, chica que es Ponte Fighter Oye, ¿qué es eso? ¿Qué conducta es eso? ¿Qué estás haciendo ahí? Calla loca, aquí estoy disfrutando de todo el dinero de todos los peruanos que me traje Que concierto tengo para disfrutar Y me he traído este, este liquísimo troncho de Perú ¿De quién es este troncho? Es maravilloso, maravillosa la merca peruana ¿A quién se lo has quitado? No, 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 no estamos entendiendo, cállese Que lica la cuchumachanga de Perú Oye, discúlpame René, pero tú ya pasaste ya, eso fue ayer y antes de ayer tu roche Yo quiero hablar con la ministra de cultura Susana Vaca, ¿dónde está por favor? Eso es lo que yo también me pregunto Eso es lo que me pregunto Hace tres horas que la estoy esperando ¡Qué vergüenza es una impuntual, es una impuntual Para mí la impuntualidad es lo peor que debe hacer un ser humano Deberían castigarla por impuntual a esta señora Ya deberían castigarla Bueno, vamos a esperarla ¡Ay, un momentito! Buenas noches Susana, buenas noches Buenas noches, me van a disculpar Ya Toro Mataí, Toro Mataí ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? Me van a disculpar que me quedé atorada En el tráfico, últimamente No, atorada con un zambo ¿Qué? Ay, te estoy diciendo boca sucia Me quedé atorada así con una combi que llegó Y realmente Oye ¿No sabe Susana que lica la cuchumachanga de Perú Este troncho? Oye, ven pa' acá cochino ¿Cómo va esa porquería? Pero ese es mío, Susana A ver, con tuyo Quíteselo, quíteselo Yo lo le comí esto ya Claro Doña Susana ¿Qué está haciendo? Doña Susana ¿Qué está haciendo? Bueno, parece que es un poquito fuerte ¿Qué es el de Puerto Rico? ¿El de Puerto Rico? Por eso es que estos obscenos Se agarró las partes íntimas Ay, qué rico Digo, ay, qué feo ¿Cómo que se agarró las partes? Sí, a ver Un momentito Un momentito ¿Qué es el de Puerto Rico? En este dedo No, no, no Que se sienten en este dedo Ya Y si no Y si no te gusta que me venga a agarrar los huevos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Doña Susana A ver, aguanta Haga algo, haga algo No gritas tantísita No grites tanto ¿Qué cosa es lo que has hecho? A ti que me agarrar los huevos Yo voy a explicar todas estas cosas Lo que pasa El señor tiene ladillas Es verdad, es verdad Y le dijeron que se echa alcohol Y usted sabe Las ladillas con el alcohol se emborrachan Se alborotan y comienzan a gastar Y mira como están a volotar Están a volotar Atrévete Ya, atrévete Salte de closet Ya, y va a decir usted pa' carajo No, pero doña Susana Acá hay un problema Acá hay un problema El señor debería de devolver el dinero Bueno, vamos a tratar, Diego Tú tienes que devolver el dinero Todo porque O hacer una actuación gratis Para toda la gente Que yo voy a hacer una actuación gratis Para eso que me han tirado la No han tirado una llave en la cara Tú estás loca Que voy a devolver toda Toda esta plata ¿Quién es que le voy a devolver? Mire, ¿saben qué le devuelvo? ¿Qué cosa? Esto le devuelvo Esto Y si quieren el vuelto El vuelto Ya, los dos dedos se los devuelvo Tienes que dar un concierto Bueno, yo tampoco devolvería Ni cagando ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te estoy diciendo Bueno, ni cargoceando Devolvería el dinero Doble lisula Se te sale el callejón Bueno Señor René Disculpe doña Susana Pero ¿Vas a devolver o no el dinero, chico? Porque si no la justicia Se va a acabar de eso Pero que yo Estoy hablando claro Yo no voy a devolver ningún dinero Por favor Que le voy a devolver Vaya usted pa' carajo Entonces Entonces Atente a la consecuencia Y andate al carajo Díguese Atente a la consecuencia ¿Qué consecuencia? ¿Qué va a pasar? Porque yo Porque yo no devuelvo ni mierda No devuelvo nada No devuelvo nada No devuelven ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa ha dicho? ¿Qué? Que bueno tú te hablande Puerto Riqueño de miércoles Eva Negrón Le aportó el respeto a mi pueblo tú ¿A qué mierda te crees? Así es, negría Espera, a ver Un momentito ¿La mamá de Puerto Montaño o no es esta? Oye yo soy Eva Negrón Ah, ah, pero bueno La única que puede llegar a estar en un concierto en el Perú Esta Ya tú ¿Qué me parece eres? Ah, pero Bueno Ya ya está por tu combi, no me regreses a tu país. Ya. Esta plata, esta plata me la llevo yo al Perú. Un momentito, hijito. Ándate a vayar. Japa la jampa los dos. Buena. Está bien que se quede la plata en el Perú. Con esa plata váyanse a vender tamales y váyanse para carajo. Al carajo. Esto es mío. Caramba, qué barbaridad esta moda de estar llegando tarde a los conciertos y a los shows. Esto es para ti. ¿Qué? Esto es para ti. Esto es para ti. Ya. 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 Basta. Ahora sí. Que se acabe ya esta moda de llegar tarde a los conciertos. Los representantes de Calle 13 piden disculpas y explican la demora. Pero bueno, vamos a ver. Estimados Fumekes, dentro de 20 instantes comenzaremos el concierto de Calle 14. Solo de Lima tuvimos problemas con el avión. Es peleno más carajo. ¿A qué hora comienza? Pero déjeme calcular. Contando el vuelo y el tráfico que debe haber, calculo tres de la mañana. En punto. Carga, gordo. Haz las pistas que todavía llegan en cuatro horas. Esto es sinvergüenza. Si supieran que René ha parado en los barracones, Rafumaco, Chumachanga. Por eso que no llegan. ¿Dónde estará René? ¡Ahora sí, señoras! ¡Sí, señoras! Oye, Calle 13 todavía no llega. ¿Desde qué hora estás acá? Desde ayer porque hay que coger buen lugar. Y ya son las dos de la mañana, me orino. Si me voy y agarro mi sitio. Los espero nomás. Tú, Chulita Aguantada, ¿vas a esperarlos o te vas? No, si he pagado mi entrada, ya tengo que esperarlo. Ojalá venga Magali y se baile un guayno para hacer hora. Y tú, Cerrado, ¿desde qué hora estás acá? Yo he venido desde Huancayo y ya perdimos mi bus. Ya perdimos el bus, ya de regreso, ya. Sí, de Yerbateros. ¿Cómo regreso? Calle 13, al público no se le bese. Calle 13, al público no se le bese. Doña Susana, mejor vaya a su casa. Estos fumones van a demorar. Ya son cuatro horas. Ya, no sé por qué miércoles acepté venir a este concierto. Si yo soy negra, esta es música para blancos. Ojalá los multen. Cuidado por el boteo. Ay, qué sueño que tengo. Echman, llévame a mi casa. Les voy a dar una buena noticia. Calle 13 ya llegó. Pero están un poquito cansados, así que están descansando una horita. Y ahí ya comienza con todo. Y por si acaso el concierto dura media hora nada más. Señoras y señores, los de valores de Calle 13 aquí presentes. ¿Cómo están? ¡Bien, mi chura! Como lo prometido, el Evo, aquí estamos para usted. ¡Fuera, conchudo! Atrévete, tete, salte del clóset, destápate. Esta llave me ha caído en la cabeza. Y por eso, váyanse a chapar su combi. Me voy a cantar a guaradino. Váyanse pa'l carajo. Vamos a ir a la vida. wrc. Gracias.